Una vaca es fundamentalmente la historia de la negra, que es una vaca, la historia de la vaca que me compré y me la compré con la idea de, cuando estaba recién nacida, seguir su vida, desde que tenía una semana de vida hasta que la vaca termina en la parrilla o que termina así en un gancho. Y al final me empezaron a escribir de muchos países, no puedes matar a la negra, ¿cómo vas a matar a la vaca? Los lectores iban viviendo el libro casi online y ellos iban decidiendo. También había un morbo de saber qué pasa con la negra, pero lo que yo quería explicar con el libro es lo que pasa con todo el resto de la vaca. Todas estas fueron negras en algún momento. Se vino una señora a comprarse un bistec, que era muy delgadito. Eso es lo que sucede en casi todos los países. Entonces, la carne es una cosa como un bien muy especial, es un consumo casi de lujo. Bueno, en Argentina la diferencia que hay es que todos estos cortes casi no existen. Existen obviamente, pero a los argentinos les gusta que tenga hueso. A mí, y como a la mayoría de la gente que puede estar viendo esto, a ninguno nos gusta que mueran los animales. A nadie le gusta que mueran los animales. Bueno, pero también a todos nos encanta la carne. A todos nos encanta un buen lomo salteado que hay acá. ¿Y la vaca sobrevivió o no? La vaca, el destino de la vaca, me decía una, la mujer de Juan Juan Ajuría, que fue un argentino que me vendió la vaca, que me ayudó a criarla. Que no te preocupes tanto por el destino de la vaca, porque no existen cementerios de vacas. Todas las vacas terminamos comiéndolas. El libro también cuenta un poco parte de mi historia. Es un libro que es muy autobiográfico, de alguna manera, que cuenta desde... O sea, yo tenía una obsesión con el tema de la carne desde el 98, que escribí un cuento en el taller José Donoso en Chile. Y desde ahí sabía que quería escribirle la carne. Me fui a vivir a Barcelona. Lamentablemente no pude seguir escribiendo el libro de la carne porque terminé viviendo en un entorno donde todos eran vegetarianos. Y como a mí me gustaba la carne, tenía que seguir comiendo carne pero a escondida. Me iba a un Burger King a comer hamburguesas sin que en mi departamento supieran que yo era vegetariano. Para ellos era un vegetariano más, pero comía carne a escondida. Y quería seguir escribiendo la carne hasta que me enamoré de una argentina. Terminé viviendo en Buenos Aires. Y me fui a Buenos Aires por el lomo. Y terminé en el país de las vacas.